Oh, 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 porque tú me dejaste, oh, 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 porque tú me dejaste, si yo a ti te quería bien, cabrón. Porque tú me dejaste, si te entregué todo mi corazón. Te sigo recordando, pero no como la primera vez, te sigo yo amando, pero no como la primera vez, la primera vez, la primera vez. Tú me decías que tú me caerías, mientras tanto tú de mí te burlarías y ahora que te fuiste mami yo no vivo triste, ya no vivo enamorado, solo vivo obsesionado. Y ahora que te fuiste mami yo no pido nada que mejor con ustedes tus sueños dentro de tu almohada, porque yo ya no te quiero por ti, yo ya no me muero porque yo soy un raperos, mami a ti ya no te quiero. Y ahora que te fuiste, ya no vivo triste, ya vivo obsesionado, ya no vivo enamorado, tenía un cuaderno, ya y él no le va a gozarte, solo pensar en ti. Y ahora que me fui, yo no vivo enamorado, no fuiste lo más preciado, solo me hiciste engañado, de ti me quedé cansado. Y ahora ya no te quiero, no fuiste amor sincero. Perfecta, tú no fuiste nena perfecta, yo ya no te quiero muñeca, porque tú eres muy coqueta. Tú me llamaste baby, yo llegué solo a las tres, no sé por qué tú lo hiciste, baby de mí tú te fuiste, no sé por qué no quisiste. Pero ahora vivo solo, y yo ya no vivo triste, yo ya no te quiero, solo fuiste un letrero. ¿Qué pasó solo en mi mente? No importa lo que la gente comente, yo solo te dejé, porque no eres inocente. Te sigo recordando, pero no como la primera vez. Eva yo fui tu amante, yo siempre fui muy paciente, pero no eres inocente, ya tienes otro en tu mente. Pero ese conmigo no te trata al cien, conmigo si la pasaste es bien. Eso fue ayer, pero ahora es tarde, quieres regresar, pero como amigo, si te equivocas, porque no estás loco. Eso solo pasa, pero con tu amante. Te sigo recordando, pero no eres una primera vez. We need flow, el nene, imaginario baby. Ajá, Eric Magic, el mágico bebé. Ya tú sabes, dímelo, Danny Record.